Baila papi, baila Ay Jesús Jesús Baila mi vida, baila papi Que bello muñeco Baila papi Que bello muñeco 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 A ver déjate como el pelito papá Mira nomás como andas Ya pareces Tarzan papá Pareces el niño de la selva Con ese greñero Muñeco Papi Papá 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 antes de que llegue tu madre si mi amor quieres ir a la vuelta papi hola buenas tardes vamos si te quieres ir a ver las rodas vamos vamos papacito si o si papi vámonos mi amor vámonos vámonos papá papá subele volumen mi amor